interactuar en la prescripción genética? Bueno, primero que nada, esto, la insulina y glucagón, ¿usted se refiere a esas dos moléculas? Sí, doctor. Sí, bueno, esas no son dos moléculas. Las moléculas son solo cinco. Esta insulina se traduce como una hormona. Y esta también, por lo pequeñez de las proteínas. Bueno, pero sí, de hecho, pues no deja de ser una proteína y por lo tanto estar dentro de lo que son las moléculas de las proteínas. Lo que pasa es que en bioquímica, cuando la proteína tiene menos de 50 aminoácidos, ya no se habla de proteínas, sino que se habla como de una hormona. Entonces, por eso es que es el límite ahí. Bueno, ellos, lo que yo veo aquí es que él no ejerce un control directo sobre el gen. Si no, que los genes, como dice aquí, son transcriptos. ¿No? Estos genes que hay aquí son transcriptos. Y entonces, la insulina y el glucagón ejercen un control después de la transcripción del gen. Pero yo no lo entiendo de esa forma que él ejerza directamente sobre los genes no es un control, sino que lo que ejerce ahí es un control sobre lo transcripto, por decirlo así, como en ese caso podría ser más bien el RNA o algo por el estilo. Esa es la forma como yo lo interpreto ahí. Sí, él no tiene pues como un espacio dentro de lo que es el control de la insulina o el glucagón dentro de lo que es la transcripción, sino que es sobre lo transcripto, que yo no entiendo. Muchas gracias, doctor. Me queda claro. Y bueno, sí, deben de tener una cuestión reguladora, que es que en este caso, pues, si el paciente sufre de diabetes, que en el caso de este artículo es diabetes tipo 2, porque es un problema del receptor, entonces la insulina se acumula. O sea que la concentración de insulina, de alguna manera, va a regular eso que se está produciendo, esa transcripción que se está produciendo, porque se ha producido demasiada insulina. Y por el otro lado del glucagón, pues debe de ser lo contrario, ¿no? Bueno, cantidades muy bajas de glucagón van a regular, o muy altas del glucagón van a regular también la transcripción de ellas. Bien sea que esta, la insulina, los inhiba, y bien sea que el glucagón lo acelere, porque hace falta glucosa. Entonces, en ese sentido, es que yo entiendo esa parte ahí. No sé si eso le quedaría claro. Sí, doctor, muy gentil. Bueno. Doctor, usted sería tan amable de acercarme, por favor, a cómo funciona la acetilación del CHREB cuando se presentan altos niveles de glucosa, es decir, cuando un paciente ha tenido una gran carga de glucosa. ¿Cómo inicia esa acetilación o cómo se encuentra esa traducción de ese gen? ¿O eso solo funciona a largo plazo en paciente crónico o cómo funciona ese comportamiento? Sí, ese comportamiento, pues obvio, debe de ser de un paciente crónico. Pero, ¿dónde está? Miremosla, ¿en qué contexto está eso? ¿Dónde encontró? 2.1, modificaciones posteriores a la traducción del CHREBP. A modificaciones, este que está aquí, posmodificaciones, transcripcionales o traslacionales, o sea, de traslado. ¿En qué parte está eso? Sí, señor. ¿En qué parágrafo? Tercero, doctor. ¿A quién es el primero? Tercero. Sí, sí, todo el componente. Tercero, yo lo hablo de eso. Sí, señor. Pero mi duda es... Dice que es por la alta concentración de glucosa. Sí. Hay una acetilación. Sí, señor. ¿Cómo funciona eso? Usted se refiere al mecanismo. Sí, señor. ¿Al mecanismo de cómo la va a acetilar la molécula? Sí, ¿y por qué tiene que estar altos niveles? La glucosa. Sí, señor. Sí, porque ya es un caso crónico, ¿no? Ya cuando el paciente... El paciente se declara con diabetes cuando el paciente tiene... Cuando el paciente tiene... Cuando usted le mide el azúcar a la sangre al paciente dos, tres veces y la tiene elevada, entonces ya lo declara diabético, ¿no? Y entonces es en esos casos donde la alta concentración de glucosa promueve o induce la acetilación del receptor. Y la acetilación de esta otra molécula o del carbohidrato que tiene en el anillo O. Sí, señor. ¿Yo podría lograr eso cuando le doy una descarga de glucosa o solo se presenta cuando es paciente crónico? Sí, claro, porque esto toma un tiempo. Esto ya es como le digo en pacientes crónicos porque esto toma un tiempo, ¿no? De la acetilación y esto toma un tiempo. Entonces, si el paciente tuvo una glucosa momentánea elevada, pues no va a ocurrir ninguna acetilación así de rápido, sino que ya es una cuestión que va a influir en una cascada, en unos procesos que hay o que se están creando de modificación que toman tiempo. Y entonces, bueno, aquí hay dos referencias, ¿no? A las cuales ellos, porque ellos pues no aclaran más allá de eso que ir a las referencias, que es la 28 y la 29, ¿no? Sí, sí, señor. 28 y la 29. Entonces, si vamos a la 28 y la 29, entonces vamos a ver de que probablemente hablan de la acetilación de esas moléculas. 28, que es esta, mire. Y ahí hablan de la acetilación, como puede ver, ahí dice que aumenta esta proteína. O sea, y es justo lo que ellos dicen ahí, ¿no? Que la acetilación del receptor lo que hace es aumentar la expresión del gen. Y, mire, que activa la transcripción en el hígado. O sea que, o sea, uno debe de leer estos artículos. Este 29 trata justo sobre eso y aquí pues prácticamente hablan lo mismo de lo que estaba hablando él ahí. Que la acetilación aumenta la proteína CHRBP, ¿no? Y esto obviamente que lo hace es a través de la actividad transcripcional. O sea, la transcripción aumenta, o sea, la expresión del gen es lo que ahí aumenta. Y esta otra, bueno, este es un experimento que hicieron como en ratones, ¿no? Y aquí habla más que todo de la fosforilación. Y esto lo, aquí, esto lo que hace esta proteína es prevenir la estiatosis en ratones. Eso fue lo que ellos llegaron ahí a ese punto. De esas dos, esas dos, miremos aquí, ¿dónde estábamos? Esa fue la dos, una. Dos, uno, doctor. ¿Cómo? Dos, uno, sí, señor. Dos, uno, aquí, mire. Y entonces, aquí nos hablan del mecanismo de la activación de la CHRBP por la glucosa. Y también por varios de los metabolitos de la glucosa. O sea, que este gen es activado por, no solo por la glucosa, la concentración de la glucosa, sino también por varios metabolitos de la glucosa. Que podríamos hablar de metabolitos de la glucosa como el piruato, la fructosa 1,6-bifosfato o alguno de ellos que está en la glicólisis. Y lo que llamamos aquí post-translacional modificaciones es que ya es después de la expresión de ese gen. Y también el artículo 29 hablaba de esa modificación. También no solo es lo que hablábamos antes que era la acetilación, sino también la fosforilación. La fosfibrilación, acetilación de la molécula. Entonces, esas acetilaciones, pues el mecanismo como tal, pues si yo tengo la molécula enfrente mío, lo que le puedo decir es que para yo decirle, esto es un acetato. Y entonces la acetilación o la fosforilación ocurre normalmente en el O. ¿Qué aminoácidos tiene ahí la proteína que tengan grupos OH? Y entonces eso lo vemos, pues, lo vamos a ver de aquí en adelante en reiteradas ocasiones. Y lo vimos hoy en la clase cuando hablábamos de los carbohidratos, los carbohidratos que van pegados a la aspargina, que son los N, o sea, un nitrógeno, y los carbohidratos que van pegados a un OH, que son la serina, la treonina y la tirosina, que son los que tienen OH en su cadena lateral. Y entonces ahí van pegados estas acetilaciones y estas fosforilaciones, que son las que activan el gen. Y son activados por la concentración de glucosa que tenemos. Entonces, no sé, si ya usted está más interesado en el, le recomendaría el capítulo, el artículo 28. Echarle una miradita a ese artículo. Muchas gracias, doctor. Doctor, una última pregunta. ¿A qué llaman genes glucolíticos? Genes glucolíticos. Genes glucolíticos son genes que llevan información sobre, sobre, o sea, son proteínas glicolíticas, o sea, son proteínas que llevan carbohidratos. Llevando una información de dónde van los carbohidratos. Eso lo vimos esta mañana en el artículo. Nosotros vimos en el capítulo. Nosotros vimos que las proteínas son sintetizadas en el retículo endoplasmático. Sí, señor. Entonces, ese retículo endoplasmático, lo único que hace es ponerle todo lo que es proteínas, aminoácidos a la proteína. Allí se sintetiza todo lo que es aminoácidos. Pero luego, nosotros vimos que esa proteína lleva una información en la cola final, en el N, en el terminal N. Allá lleva una información. Y entonces, la proteína la empaca y la manda para el aparato de Golgi. Porque las carboosilaciones ocurren en el aparato de Golgi. Entonces, lo manda para allá y allá el aparato de Golgi lee la secuencia de carbohidratos que tiene en el terminal N. Se los pone, esos carbohidratos, bien que sean carbohidratos que van a la aspargina, o sea, al nitrógeno, o bien que vayan al oxígeno, o sea, a la tirosina o a la serina. Y entonces, se los pone, le pone todos los carbohidratos, le corta el pedacito que tenía la información, y después de eso viene otra información, para dónde va la proteína. Y entonces, le corta ese pedacito también, la empaca y la manda para allá, para dónde va. Entonces, esa información la lleva ahí. Y entonces, los genes glicolíticos, pues son los que llevan una información y que llevan unos carbohidratos que hay que pegarle. Muchas gracias, doctor. Ok, ¿quién más va a hablar de este capítulo? Usted que está hablando, ¿qué más tiene para decir? Sí. Pues, o sea, como en resumen, lo que yo pude ver del artículo, es que en cuanto a patologías, se enfoca como en dos principales, que es la diabetes tipo 2, pues que ya sabemos en la cual hay resistencia a la insulina. Y la otra que hablan es la obesidad. Sí, son esas dos en las que se centran, correcto. Hablaban, pues hablan de varias proteínas y diferentes, pero como la clave en este caso sería la CHRBP, que era la que estaban hablando ahorita. Y en una parte del artículo menciona que tiene como dos formas, como dos formas en las que se puede presentar, que sería la CHRBP alfa y la CHRBP beta. Creo que hay otra más. ¿No hay una delta también? Y no, pues que yo me acordé, profe, la verdad no sé. Leí fue la de la alfa y la de la beta. Porque por ahí hay una que tiene tres. Me pareció que era esta. Bueno, de todas maneras, sí, aquí habla, en este parágrafo que usted tiene ahí marcado, ahí hablan efectivamente de la alfa. Y de la beta. Y de la beta, sí. Ajá, que ambas son reguladas, sí. ¿Cómo? Que ambas, pues son reguladas por la glucosa, pero que la alfa funciona en tejido adiposo y que la beta funciona en el páncreas. Sí, correcto, sí. Luego, una cosa que decían era lo de un medicamento, que es como, no sé si sería el principal, que sería el TZD. Sí. Sí. Sí, se llama... Tia... Tia... Tiazolidine... Tiazolidine... TZD. Sí. que este era ahí hablaban también de unos receptores de peroxisomas y decía que era como que los ayudaba y en sí lo que hacía este medicamento era estimular a la insulina para que fuera recibida mediante la sensibilización de los receptores bueno eso ahí como lo interpretamos este tipo de diabetes, ¿qué tipo de diabetes es? tipo 2 tipo 2, exacto entonces más concretamente el problema lo que crea el problema patológico, ¿qué es? en la tipo 2 que hay resistencia a la insulina bueno eso se le llama resistencia a la insulina, pero podemos como ampliar el concepto, puede que haya estudiantes que que no entiendan bien qué es lo que es resistencia a la insulina, pero concretamente concretamente yéndonos a las moléculas ¿cómo es la patología? ¿qué es lo que ocurre? bueno, explíqueme explíqueme la la insulina tipo 1 ¿qué tipo de problema tenemos? ¿qué tipo de problema tenemos? entonces, entonces, la tipo 1 es que el paciente produce muy poquita insulina muy poquita o nada de insulina no creo que nada pero muy poquita o suficiente insulina para estimular el receptor o sea, en este caso nosotros no tenemos ningún problema con el receptor entonces al paciente se le recomienda aplicarse la insulina simplemente él va y se aplica insulina y ya solucionó el problema ¿no? pero entonces esa es la tipo 1 y la tipo 2 es que el receptor no capta la insulina pues es lo mismo que usted está diciendo me refiero que 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 hay que decirlo como en otras palabras que quede claro para la gente qué es lo que ocurre entonces ahí en ese caso el dañado o el que tiene el problema es el receptor el receptor no capta la insulina entonces lo que hace este medicamento según usted me dijo era estimular el receptor sí sensibilizar los receptores y así hace que la insulina sea recibida exacto exacto la medicina va directamente al receptor y entonces mejora la captación de la insulina por parte del receptor eso es lo que usted está diciendo ajá sí señor sí exacto y entonces a eso es a lo que se le llama resistencia a la insulina bueno entonces ¿qué más? ¿qué más? ¿qué tanto se habla de qué tanto por ciento ese medicamento mejora la la captación de insulina por parte del receptor? digamos un 20% un 30% un 50% no hablan de eso yo no vi eso ahí pero no sé si usted por otro lado lo sabe no profe la verdad no tengo idea usted no ha entrado y ha mirado el medicamento esa pregunta ese medicamento lo venden o está solo en fase de investigación otra no exacto no profesor no sé pero la otra cosa que leí que hacía el medicamento era que activaba el metabolismo para que los carbohidratos salgan de circulación la glucosa sí señor o carbohidratos más grandes o solo glucosa pues yo leí carbohidratos pero no creería que en general porque es que nosotros nosotros consumimos lo que lo que hace que un paciente se declare como diabético pues es la cantidad de glucosa de forma persistente en la sangre digamos que el médico le mande tres cuatro mediciones de glucosa al paciente se la miden y siempre la tiene alta entonces ella lo declara diabético pero lo declara diabético no por la cantidad de carbohidratos que tenga la sangre sino por la glucosa que la tiene elevada entonces no sé si si en la circulación existen carbohidratos libres que afecten el que afecten la patología como tal no sé si eso será nuevo o qué bueno qué otra patología sí dígame profesor yo había encontrado una o sea pero por aparte o sea otro tipo de 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 los receptores de los peroquizomas esto o sea es uno habíamos hablado del alfa del beta y encontré uno que es el gamma o sea lo que pasa es que está esos son los que son tres sí señor o sea pues dice que actúa o sea las tías solidinidionas actúan uniéndose a las moléculas de la PPAR o sea los peroxisomas gamma que es un grupo de receptores intracelulares que se encuentran en el núcleo entonces lo que pasa es que cuando se activa se disminuye la resistencia a la insulina quedan los niveles de algunas interleucinas y pues básicamente esto se inhibe la angiogénesis inducida por el factor de crecimiento endotelial pues yo sé que no tiene como pues mucho que ver o sea la verdad pues con el artículo pero o sea me pareció interesante porque era pues algo adicional otro ejemplo eso es justo lo que usted tiene que hacer no quedarse en el solo artículo y cuando tú estabas hablando pues de algunos medicamentos que se quedaban o sea de algunos medicamentos cuyo compuesto principal sea la tiazoridinidiona son por ejemplo la rosiglitazona la pioglitazona la troglitazona por ejemplo son medicamentos que algunos ya están retirados del mercado más que todo pues como en Europa y entonces sí pues era como pues ahí el apunte pues por si de pronto usted decía que algún tipo de medicamentos que sean de venta pues eran como ejemplos que quería aportar ah ya pero en estos momentos hay alguno que se esté vendiendo para el público porque este me parece que está todavía en fase de investigación alimentación señor no profe pues los que vi o sea la mayoría mire por ejemplo la rosiglitazona dice que fue retirada del mercado en Europa porque aumentaba el riesgo cardiovascular y la pioglitazona que se retiró del mercado en varios países se retiró por sospecharse que incrementaba la posibilidad de cáncer de vejiga y la troglitazona se retiró porque había aumento en la incidencia de hepatitis inducida por fármacos entonces pues generalmente profe yo no encontré que ha sido como que actualmente haya pues así de venta libre pues por así decirlo sino que más o menos sí o sea que es como que algo que sí que se retiró de varios mercados pero pues la conclusión es que este está como en fase experimental pero pues están tomando como compuesto principal que ha solido y nedionas pues me parece interesante pues por el hecho de que de que sí pues ayude a combatir la diabetes tipo 2 que no es la insulina dependiente pues porque pues como usted mismo lo dijo simplemente es porque el páncreas sigue produciendo insulina pero los receptores de la misma no funcionan adecuadamente por eso entonces la CHRBB o sea es la que colabora perdón la que asumina es la que colabora y entonces claro es la que por así decirlo pues estimula los receptores para que el medicamento sea bueno para que la insulina sea absorbida por el cuerpo con mayor facilidad y pues claro o sea no se no se incremente el nivel de insulina en el cuerpo sí nosotros vamos a ver en los receptores cómo actúa la insulina y el glucagón en el receptor ¿no? ahí vamos a ver cómo es que la actúa entonces ahí volvemos a este tema de las dos diabetes pero entonces el receptor tiene que captar la insulina tiene que captarla para poder que la célula reciba señales dentro y empiece a trabajar en función a esas señales bien sea que sea el glucagón o bien sea que sea la insulina pero hasta ahora se han encontrado ese problema más que todo en los receptores de la insulina sí está muy bueno el apunte suyo muy interesante y eso es lo que el estudiante en realidad debe de hacer ir y mirar a ver cuáles son los medicamentos que hay en el mercado eso tiene que ser típico de un estudiante de medicina es importantísimo porque muchas veces como usted bien lo dijo esos en Europa en Estados Unidos seguro que en Japón ellos se siguen el uno al otro en esos casos pero los que pagamos el pato finalmente somos los que vivimos en los países llamados del tercer mundo porque aquí muchas veces esos medicamentos los siguen vendiendo muchos medicamentos son muchos con lo que con lo que combaten la coca desde el aire con lo que queman los árboles de coca pues eso está prohibido ya en muchísimos países y entre ellos también en Estados Unidos y entonces más sin embargo eso lo siguen utilizando aquí entonces eso es interesante todo eso que usted dijo pues es súper interesante y es agradable saber que los estudiantes se van fuera de la de la de lo que está leyendo y hace otras cosas que son interesantes bueno entonces ¿con quién seguimos? ¿o quién sigue ahí? ¿quién quiere más hablar ahí? y agregar más cosas Doctor lo que pasa es que el síndrome el la resistencia a la insulina en clínica se conoce como síndrome metabólico entonces el tratamiento que la asociación americana de diabetes le ha dado al síndrome metabólico o los de endocrinología es pensar en las formas alternativas en que se debe manejar el sistema reina de gita encina para actuar sobre el sistema de presión arterial y todo lo que está relacionado con los síndromes los factores protectores de riesgo para síndrome metabólico entonces por eso en este momento la primera línea es de tipo nutricional como decía el artículo sí o sea sí como muchas muchas patologías las mismas que hay aquí la la diabetes y la obesidad pues en realidad entran por la boca por decirlo así entonces entonces si yo tengo un estricto control de mi dieta probablemente necesite poco medicamento ¿no? si yo tengo por eso en Colombia el sí, sí por eso en por eso en Colombia el medicamento de elección para este tipo de pacientes es la metformina metformina la metformina o sea la metformina se vende sí señor y y se vende con qué objetivo ellos lo que buscan es poder actuar sobre la resistencia de la insulina uniendo al sitio activo para aumentar el número de espacios donde la insulina venga sin importar su cantidad y se logre unir ah ya o sea que es un medicamento parecido al que estaba hablando el anterior alumno el anterior estudiante sí señor pero es el único que en Colombia pues es el medicamento de elección de en Colombia porque además pertenece a nuestro sistema ¿no? la metformina eso ¿qué qué tipo de molécula es? ¿una molécula orgánica? ¿una hormona o qué es? ya le digo doctor no sé no lo tengo en un momento la metformina busquémoslo aquí a ver qué nos dice la metformina me dijo metformina sí señor met ah pero sí metformina busquémoslo ahí a ver qué nos dice metformina metformina sí sí es la que está ahí ¿no? la que está ahí en pantalla ¿no? pero pero es como un medicamento más bien como como de esos ¿cómo le dijera? como orgánicos o de esos que venden por ahí no doctor es de formulación de Bademecum pues mire es es una molécula orgánica como vemos aquí tiene cuatro carbonos tiene once hidrogeniones y tiene cinco nitrógenos es una molécula pequeña tiene ciento veintinueve ciento veintinueve ciento veintinueve gramos por mol se llama con hidrato de meformina hidrato de meformina sí señor que hizo falta fue una T met metformina fue lo que hizo falta ahí la fórmula C4H11N5 sí es una una molécula pequeña es una molécula bastante pequeña y tiene dión renal y es soluble en agua a cero punto dos ochenta y cinco miligramos por mililitro con una vida medida de seis punto dos seis punto dos sí la solubilidad en los pacientes actualmente está utilizando con una dosis inicial habitual de quinientos miligramos o de ochocientos cincuenta miligramos cinco o tres cincuenta me da bastante ¿no? ¿qué efectos secundarios tiene eso? ya le digo los efectos secundarios porque esto eso es una molécula que en realidad no está en el organismo esa molécula no es como del organismo entonces por eso pienso yo efectos de pronto secundarios así se ve la molécula ¿qué es lo que la hace soluble en agua? como para ver cómo están para el parcial es esta uno dos tres y cuatro 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 tiene cinco tiene cinco como bien lo dijimos tiene cinco nitrógenos ¿qué es lo que le da la solubilidad en agua? a ver cómo están para ese parcial porque parcial lo veo como lo veo como como jodido a pesar de que pues está como no está tan tan complicado pero lo que pasa es que el estudiante tiene que de todas maneras echarse su leídita y esta molécula ¿qué es lo que la hace soluble en agua? bueno ahí no tiene sino usted una sola elección ¿no? nosotros nosotros vimos en nosotros vimos en 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 solubilidad en el agua que era lo que era soluble en el agua lo que era soluble en el agua son son moléculas que tienen que tienen muchos grupos con electrones libres y esos grupos con esos átomos con electrones libres son el oxígeno el azufre y justo lo que vemos aquí enfrente el nitrógeno entonces eso es lo que la hace soluble a esta molécula el nitrógeno tiene cinco cinco nitrógenos cada nitrógeno puede amarrar una cantidad de moléculas de agua que son por ahí cinco o seis o sea que esta pequeña molécula va a atrapar una mol de esta molécula va a atrapar veinticinco moles de agua y eso la hace pues como soluble soluble en el agua bueno eso tiene que tenerlo en la cuenta para el parcial bueno que más doctor hay sí que tiene dos efectos secundarios a tener en cuenta cuando se le administra este medicamento a los pacientes el primero es la hipoglicemia ah ya o sea y el segundo es acidosis láctica acidosis láctica ah ya entonces o sea por un lado por un lado eh eh es un buen activador del receptor entonces porque si activa bien el receptor entonces hay una eliminación bastante fuerte hacia el otro lado sí señor hacia el otro lado sí 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 hay que tener mucho cuidado con ese componente entonces bueno ese lado es peligroso y y el ácido láctico también debe de ser el producto de la de la degradación de la glucosa que absorbió la célula ¿no? en la glucólisis o en los músculos ¿no? que es en los músculos donde crea ácido láctico demasiada producción de ácido láctico ah sí grave la cosa no es tan sencillo bueno se le conocen esos dos ese medicamento eh se utiliza a nivel mundial señor ah ya o sea nosotros lo compramos de afuera no sabría decirles pero creo que acá Pfizer lo lo hace para Colombia sí porque es que como es una molécula pequeña y eh y es eh eh orgánica entonces la pueden sintetizar en grandes cantidades y entonces pues pues no debe tampoco de ser muy caro el medicamento ¿no? no señor aparentemente ¿no? viendo la molécula no es un un isómero ni nada de eso que son costosísimos ah bueno no pues bueno saberlo metformina eh Genfar lo hace para Colombia doctor ¿de qué? Genfar MK lo hacen para Colombia ah ya o sea que sintetizado aquí sí eh se sabe que qué tipo de población nosotros tenemos con diabetes tipo 2 sí señor ya le digo cuántos cuánto fue el último reporte de el Instituto Nacional de Salud cuál es más común la la diabetes tipo 1 o la tipo 2 la 2 doctor la 2 por nuestra pirámide poblacional ah ya y por los cofactores con las comorbilidades somos somos un país de más personas obesas y ancianas si es así sedentarios pero es que nosotros tenemos un alto grado de ah bueno bueno sí 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 viéndolo pues por lógica sí tienes la razón lo que pasa es que en en los países industrializados también es así tenemos tienen ellos una cantidad de población más vieja y también tienen sus problemas de obesidad pero refiriéndome al problema de la de que somos una población vieja pues sí pero yo creo que los efectos son son diferentes allá el efecto es por lo que la gente sólo tiene sólo tiene un hijo entonces la pirámide está volteada o sea sólo tiene un hijo y entonces la población adulta tiene una longevidad más grande o sea está aumentando porque tienen mejor estándar de vida viven mejor entonces la la alcanza uno a vivir un poco más largo entonces es como los motivos allá pero es que aquí sí ya los motivos son otra cosa diferente porque aquí la población que muere avaleada por plomonía como le dicen vulgarmente es grande y es justo entre 20 y como 45 años es en realidad la población activa activa entonces eso debe de ser lo que eso combinado con que de toda manera nosotros también vivimos un poquito más combinada las dos cosas probablemente es lo que hace que seamos una población más de viejos no pero doctor la sí la asociación colombiana de diabetes estableció para el 2019 que el 7% de los colombianos padecen de diabetes tipo 2 bastante ¿no? sí señor son 3 millones 500 mil colombianos eso es mucho comparado con la con la hemofilia que son 5 mil personas las que tienen hemofilia entonces 3 millones 500 mil establece acá en el documento que he publicado que que Colombia gasta 7 veces más en manejo de diabetes que España sí pero es que tenemos una cantidad enorme 3 millones 500 mil eso es mucha gente eso es prácticamente como tratar a todo Medellín por diabetes tipo 2 o yo creo que inclusive más y en 2019 17 mil muertes en Colombia 2019 17 mil muertes por esa causa sí señor eso está acá en la página de la asociación colombiana de diabetes y cuántos por el otro lado tenemos de diabetes por el tipo 1 ya le busco doctor un documento supuesto sí esa es una información muy importante para ustedes tienen que ir informando de esa forma así tienen que irse informando no quedarse en un solo artículo porque no hacen mucho sino expandirse en otros artículos mirar otros lados mirar las estructuras de las moléculas ir entendiendo las que hemos discutido por ejemplo la carcetina que es poco soluble en en agua no ella sí es soluble ella sí yo estuve leyendo esa parte que quedamos de mirarla ella es soluble en agua pero en partes por millón entonces como medicamento muy difícil utilizarlo porque normalmente utilizamos cantidades como las que nombraron ustedes ahorita de la metformina que se necesitan como 800 miligramos para el paciente doctor dice que de 3 a 4 por cada 100 mil niños menores de 15 años de de 3 a 4 por cada 100 mil por cada 100 mil habitantes o sea sería 40 por cada 100 mil niños menores de 15 años a los niños sí porque es una enfermedad joven sí señor por eso es ya sí quién sabe cuántos niños tendremos aquí por ahí unos por ahí qué por ahí cinco millones bueno se puede uno basar por el censo de votación porque el censo de votación pueden votar todos los colombianos que 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 son mayores de edad de 18 años y los que no son mayores de edad de 18 años no pueden votar y son y son y son lo que llamamos niños así ya tenga 17 o eso pues de todas maneras por ley sigue siendo un niño entonces en ese caso tenemos un tenemos 36 millones de colombianos que votamos entonces seríamos serían 14 millones serían 14 millones de niños más o menos en ese caso o sea que serían 40 por millón por 14 vendrían a ser 400 como 500 y pico ¿no? no son muchos sí son pocos ah ya claro que con ese problema de insulina deben de haber más porque hay hay adultos también que tienen ese problema o lo cogen lo cogen ya de de adultos por X o Y motivo por cuestiones hereditarias que expresan todos estos genes que vemos aquí ah bueno no está buena buena esa información sí muy buena muy interesante ¿qué más? de este artículo como el anterior sacamos 5 preguntas esta es la esta este quiz lo hacemos después del parcial hacemos primero el parcial el miércoles y después del parcial hacemos el quiz de esta esta de este artículo y lo mismo que el otro se basa en nosotros tenemos mañana un quiz que ya lo tengo hecho ese ya está hecho ese quiz de mañana tiene lo mismo 5 preguntas van 8 minutos pues ya ahora no se van a aceptar pues que manden el el quiz al correo sino que usted simplemente pone su correo en el quiz lo responde y lo envía entonces a mí me llega a donde está respuestas en Classroom bueno todos me llegaron allá ellos me llegaron allá de todas maneras yo estoy pero ese me quedó un poco caótico por lo que no estaba el correo ni el nombre en los en los quiz entonces después ustedes lo mandaron al correo que ese fue el motivo por el cual lo mandaron al correo entonces estoy comparando esos quiz por eso no les he podido dar la nota pues estoy comparando lo que enviaron por 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 correo con los las respuestas que se dieron a los ocho minutos porque algunos mandaron ese correo después de lo activé al otro día entonces eso hay que analizarlo muy bien entonces no todavía no está muy claro si ese si ese quiz se deja así o se repite todo depende de que concuerde en un mínimo en un 90% tiene que concordar las 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 que las las respuestas que me mandaron al correo con las respuestas que están en Classroom eso tiene que concordar en un alto porcentaje para poder entonces aceptar esa situación bueno pero mañana no tienen ese problema mañana ponen el correo y mandan el lo ponen donde dice correo y mandan el 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 quiz y ya y listo eso es todo y la siguiente semana pues viene este entonces este también son cinco preguntas y lo mismo lo mismo que el 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 parcial ¿no? el parcial si no son cinco preguntas ya la monitora les les dirá cuántas preguntas más o menos son yo ya hablé hoy eso con ella bueno entonces ¿qué más de este artículo? ¿qué otra cosa pueden decir? pero esto ¿en qué afecta la lipogénesis? pues profe como yo decía hace rato lo que pasa es que bueno las patologías en las que se centra entre esas está la obesidad y entonces dice que la CHRBP que es de la que estamos hablando produce lipogénesis pues como todos ya sabemos la lipogénesis pues es la síntesis de ácidos grasos y pues esto es lo que da lugar a que la proteína pues termine siendo obesidad en las personas los carbohidratos bueno si la proteína si si yo le iba a preguntar al que habló de la metformina eso eso tiene algún efecto ese medicamento se habla algún efecto de eso sobre la lipogénesis la afecta afecta la obesidad o baja la obesidad o qué cómo se si doctor lo que pasa es que el mecanismo que actúa es lipólisis de adipocitos y actúa sobre la la vía la gluconeogénesis la acelera la 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 desacelera o qué la desacelera doctor desacelera la la o sea que hay más glucólisis si señor en ese caso eso lo por eso es que los pacientes se descompensan bueno hay más glucólisis al haber así claro al haber al 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 paciente tener ácido láptico es uno de los metabolitos que aumenta no el ácido láptico y el otro era cuál era la otra lipólisis de adipocitos doctor no 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 pero se hablaba de dos se hablaba de dos cómo era e e glucagón cómo insulina y glucagón no 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 nosotros hablamos de eso no yo le estoy diciendo los efectos secundarios exacto los efectos secundarios se hablaba de 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 hipoglicemia eso de la hipoglicemia exacto había hipoglicemia y había eh ácido láctico aumentaba la concentración de él justo por eso por eso por eso es que estos pacientes no se pueden poner a hacer ejercicio físico intenso porque al suprimirse el oxígeno saliendo del ciclo de Krebs todo se va a ciclo de ácido láctico sí le empeora la situación porque normalmente cuando usted hace un ejercicio moderado o sea si usted corre todos los días 10 kilómetros eso finalmente pasa a ser para usted un ejercicio moderado ya cuando usted coge y un día va y corre 15 entonces ya eso es un un exceso de ejercicio y entonces ya eso se va a notar en los músculos que le van a empezar a doler por la producción de ácido láctico o sea que estas personas dependiendo de eso entonces algunas pues si nunca se movieron pues se van a tener que quedar más quietas todavía para que no le vaya a producir ácido láctico sí ah no ahí por ese lado es grave la situación bueno tiene un componente más complejo que es acumulación de ácido láctico que produce fibrilación ventricular exacto pero yo le quería era preguntar sobre la obesidad ese medicamento como afectaría en este caso la obesidad aumentaría o o disminuiría mirándolo desde un punto de vista lógico disminuye doctor disminuye por lipólisis de adipocitos ah ya o sea hay una aceleración de la lipólisis sí señor en el artículo está registrado también entonces eso fortalece más el ácido láctico porque esa esos ácidos grasos que se están liberando hacia dónde van entonces pues sí tenemos parte van hacia las hormonas ha producido hormonas y parte va también al ciclo de Krebs y las que no van por esas vías entonces se convierten en acetilcoenzima A y el acetilcoenzima A se convierte en acetato y bueno o va por la A pero usted me decía que inhibía la gluconeogenesis sí señor o sea que bloquea esa vía sí bueno había que pensarlo como bien que que es lo que finalmente terminaría pero entonces no hay lipogénesis sino que hay lipólisis sí señor bueno listo por eso las algunas pacientes incorrectamente utilizan la metformina como un medicamento para perder de peso grave y lo que sucede es que producen falla renal claro sí la gente utiliza cualquier método y muchas veces se mueren en el intento de deshacerse de la grasa pero la mejor forma de deshacerse de los kilos de más pues es controlando la boca es lo mejor si uno no hace deporte pues lo mejor es controlar la boca y muy bien controlada para poder bajar de peso porque es que eso lo he comprobado yo personalmente yo hacía mucho deporte inclusive en el mismo día jugaba fútbol montaba en bicicleta y trotaba las tres cosas y y yo llegué a tener peso el peso pues que según recomiendan no yo era 67 kilos pero un día me subí de 67 a 90 y jamás volví a 67 porque deshacerse de esos kilos de más no es no es lo más fácil del mundo y eso pues haciendo muchísimo deporte y controlando la comida no pude nunca volver a 67 kilos entonces eso desde el principio desde niños lo deben de controlar a uno no le deben de preguntar si está lleno sino analizar qué comió comió una papa se comió un pedazo de carne se comió una ensalada y se tomó un jugo entonces si yo le pregunto al niño si está lleno pues le estoy diciendo si ya el cerebro le está diciendo que no coma más y hasta no podemos llegar porque entonces se va hinchando el estómago entonces ese es uno de los problemas que tenemos en nuestra cultura porque no nos van a preguntar no nos van a analizar si nos alimentamos sino que nos van a analizar si tenemos el estómago repleto entonces ese es grave porque el niño normalmente hay veces el niño deja de comer el niño a veces no come hoy ni mañana ni pasado mañana come pero eso es normal ¿no? porque él él siente que no tiene ganas de comer y no tiene ganas de comer porque está bien alimentado así de sencillo bueno no sé si haya más que decir de esto ustedes analizaron las figuras y eso ustedes han analizado esas figuras ¿tienen algo para decirte de este del MTOR si me escuchan si me escuchan si doctor se le está escuchando ah bueno pero no no tienen como más que decir de este artículo ok yo estoy analizando este MTOR pero pues yo baso siempre la la el quiz más que todo en lo que se ha discutido ¿no? en lo que se ha discutido aquí no sé si tengan algo que decir de ese MTOR y esta parte que aquí abajo que no se habló como mucho de esta parte o no alcanzaron a leerlo no sé y aquí esta parte de abajo y las conclusiones ¿a qué conclusiones llegaron ellos? pues profe una de las conclusiones a las que llegaron fue del medicamento con el que tratan la diabetes tipo 2 que son los tialidin se me va el nombre tiazolidin el TZD sí señor que estos son agentes terapéuticos muy eficaces para tratar la diabetes que no es insulino dependiente y que estos mejoran la sensibilidad de la insulina a través de una modulación del metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos también llegaron a la conclusión de que estos son ligandos de alta afinidad para PEPAR y su actividad antidiabética para el para el RAP gamma porque hay tres de esos sí señor una pregunta ahí a qué sea lo que cómo se comporta bueno yo le hago estas preguntas es más que todo para ir como sondeando a ver cómo están en la cuestión del parcial entonces le pregunto esa ahí dice que tiene la la una alta afinidad por el receptor o sea la molécula el TZD funciona como un sustrato en primer lugar y en segundo la pregunta es hablan de alta afinidad qué significa eso qué KM tendría que tener cómo se vería la KM de este componente si le hacemos un análisis como el que ustedes hicieron en el taller porque eso eso en realidad eso es una pregunta en el en el quiz porque eso ya la hice entonces en realidad le estoy diciendo una pregunta del quiz o le estoy preguntando una pregunta que ya está en el en el quiz sino en el en el ¿cómo se llama? en el parcial entonces ¿cómo sería la KM de de esta de este sustrato? esa es una pregunta de acuerdo a lo que vimos en enzimas bueno de todas maneras entonces aquí lo importante es que el ligando sí dígame profe creo que me estoy recordando me parece que era a a mayor KM iba a haber una menor afinidad ¿cierto? ajá correcto sí señor entonces en este caso como hay una mayor afinidad se supone que debería haber un menor KM exacto entonces la KM de 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 este sustrato con este ligando debe de ser baja muy baja porque tiene ahí dice que es una afinidad bastante alta entre más alta la afinidad más baja es la KM ok sí eso es correcto bueno no pues sí esas fueron las conclusiones a las que ellas llegaron lo que está ahí pues marcado como amarillo es como prácticamente a lo que llegaron no sé si tengan algo más que decirte esto de pronto que le peguen una miradita ahí al al M peguen una miradita ahí echen una leída por si de pronto viene algún alguna pregunta de parte de este capítulo ahí vemos por ejemplo que esa enzima es una serinotreonina quinasa ¿no? en los humanos y es un complejo como vemos ahí de de proteínas como todos estos receptores alostéricos bueno hay una que es la la torse 1 y la torse 2 sí y es como esa en la que se centra todo ¿no? ¿cómo es activada? ¿qué es lo que hace? entonces esto yo creo que sí deben de darle una leída porque creo que yo andaba en esto con estuve como mirando aquí estuve leyendo una pregunta de esta de este capítulo sino que después me lo cortaron me cortaron y entonces me tocó y me y al fin no la hice pero andaba por estos lados por aquí como mirando esto bueno entonces no sé si quieren cortamos ahí y dejamos ya para nos vemos mañana por la tarde para hacer este quiz y ya la próxima semana que nos veamos que nos veamos en en el parcial y en el quiz entonces yo creo que lo dejamos ahí pues nos vemos no creo que hayan más preguntas entonces yo voy a cortar aquí la la grabación porque me toca inclusive mandársela ahorita mismo a la universidad entonces así quedamos entonces hasta luego que estén bien chao profe un saludo y Gracias.